Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, en esta noche me presento ante ti, porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Te pido Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Gracias Señor por mi hogar, porque fuiste tú guiándome con amor, me diste susurros de sabiduría para poder tomar buenas decisiones, y mi día fue iluminado con los espléndidos rayos de la luz de tu presencia. Gracias también, amado Dios, porque cuando necesité consuelo o un lugar donde descansar mi alma entristecida, fuiste tú, mi verde valle con ríos de agua fresca, donde pueda saciar mi sed, y en la tempestad fuiste el árbol de fuertes raíces que me dio resguardo y protección. Gracias por curar mi ceguera, cuando la ira y la desesperación me ponen una venda, y gracias también por tomarme entre tus manos y sanar mi cansancio físico y emocional. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar, y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño, y regálame un descanso reparador para que, en cada nuevo amanecer, poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche. Que mi hogar esté a salvo, y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que puedas haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto, y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa, y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Señor, justo ahora, cuando el día está a punto de terminar, te digo que mi vida es dichosa, porque tú estás en ella. Tú eres mi fuente de tranquilidad y esperanza. Por favor, nunca te alejes de mi senda, y permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. Por favor, visita mi hogar en esta noche, cúbreme a mí y a mi familia con tu manto de amor, y te suplico que seas nuestro guardián y protector. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncie la llegada de un nuevo día, permítenos la dicha de seguir disfrutando de tu maravillosa obra. Tómanos de la mano y síguenos, guiando con el mismo amor con que siempre los ha hecho. Gracias, amado Dios, por este maravilloso día de luz y de paz, y gracias por ser quien me orienta y me sostiene. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna, promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la noche, a ponernos solos en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros, y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.